Fuck Freak Me quedó la indiferencia de mi adolescencia que hace que esto duela No encuentro el espacio, solo las secuelas Ni drogas ni mujerzuelas borraron el bullying de la escuela El espejo y mi reflejo están en un limbo sideral Navegando en libros viejos me pierdo entre fantasías Mi agonía me armó frías cadenas de soledad Por dejar libretas llenas y un par de copas vacías Me quedé sin ambiciones y hoy en vista el descontento Me encerré en mi habitación, estapé mi sufrimiento Camino entre callejones y sosiego mis lamentos Fuiste el humo en mis pulmones, te fuiste como el viento Siento que caigo en un abismo y mi ser duerme Yo culpo a mi conformismo por quererte y no quererme Así como perdí fe en mí, perdí fe en toda la gente En una nota lo escribí como un cristal, pude romperme Olerte fue parte de mis delirios, la suerte no me acompaña No pude juntar el resto de los vidrios No es un problema mental, ojalá y fuera tan sencillo Perdí el brillo de mis ojos como el cielo de los sirios Nuestro fue a primera vista y ahora nos quedamos ciegos Comenzó en un para siempre y terminó en un asaluego Fuimos el árbol más fuerte que se plantó en este suelo Y eso no evitó que el hábito nos consumiera fuego Y ya no pienso en el mañana, solo tenso mis manías Tu artimania fue bañarme en tus esperanzas vacías Vacío estoy y hoy no quiero estar en armonía Quiero ver la luz del túnel y no ver la luz del día Sé que jamás yo dejaré de ser la persona que soy hoy Pues yo mismo me forjé, me esforcé para ser grande Y ahora que lo soy lo sé Los que están para dañarme a mí no me podrán romper Lo tengo todo, pero sigo aquí en la nada La vida es muy complicada si tu alma está destrozada No busques nada de mí, solo hay vacío en mi mirada Es un plagio ser feliz cuando solo cortas tus alas Lo siento, ya no pienso en el mañana, estoy muerto Viviendo estos procesos en mi cama de cemento La lluvia en cada drama, clara dama de este cuento Me siento acompañado por momentos Mis suspiros de pasión en tormenta convertiste Desde que te despediste, las hadas no existen Murieron al momento en que te fuiste Resisto este dolor cuando como rutina viste No, 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 no Gracias por ver el video.